¿Qué es la frustración? Me siento muy agradecida por eso porque yo fui una de las beneficiadas. Fabuloso. Y además tiene un techo digno. De mi parte es muy bueno. Es una ayuda que me están dando. Porque este es un gobierno que se va a manejar con criterio social, no con criterio político. Aquí las puertas están abiertas porque no vamos a preguntar en las casas de qué partido es la persona, sino si la casa tiene baño o tiene letrina, si la casa tiene piso de tierra o tiene piso concreto, si la casa tiene paredes de bloque o tiene paredes de zinc. Le agradecemos la oportunidad a esta comunidad y al pueblo panameño que nos ha dado la oportunidad de servirles a ustedes por estos cinco años. No vamos a descansar hasta que todas nuestras metas de Estado, que hemos establecido como 100-0, 100% agua, cero letrina. Y techo de esperanza sea una realidad. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.